¡Bien! ¿Y ahora más? ¿Puedo continuar con más? ¡Bien! 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 Me vine a poder atar hoy, para siempre Padecer una y dos, me vas hoy al día Quizás tú nunca, más que estaré Sobre, la soledad que yo te entiendo Y al menos sólo ese amor que me entienda Si me prende, siempre me queda Quizás en tu corazón, alegrí Dios Quizás en tu corazón, alegrí Dios Quizás en tu corazón, me importa Gracias, túrente Quizás en tu corazón, haz tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!